Este audio está hecho en Output Podcast, porque siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours. Tasty Tours Ah, ya tenía mucho que no iba a Valle de Guadalupe. De hecho, la última vez que fui a Valle de Guadalupe, hay un podcast por ahí que si quieren, búsquenlo y escúchenlo. ¿En las experiencias raras? Ajá, vino mi hermano Abel y grabamos, ¿te acuerdas? Cuando lo invitamos. Claro, claro. Estuvimos platicando de Valle de Guadalupe, que fue en pleno 2020 de pandemia, nos había tocado todo súper solito. Y creo que, bueno, tres años después, que voy ahora a Valle de Guadalupe, es otro Valle de Guadalupe diferente y creo que es una de las magias del destino, que cada vez que vas cambia, cada vez que vas hay nuevas experiencias. Según la temporada que te toque, también vas a ver algo diferente. Es como uno de esos lugares polifacéticos, multifacéticos, que va cambiando con el tiempo, con los nuevos lugares que van abriendo, con las experiencias. Este, que también te vas dando cuenta que ya hay muchos hoteles de Valle de Guadalupe que se ven viejitos, o sea, que ya dices, ay, este hotel ya tiene sus añitos, ya le hace falta como que mantenimiento. Lo vendes como boutique, pero ya no es tan boutique. O sea, ya hay como varios de esos lugares que vi que de pronto antes era el boom de Valle de Guadalupe y todos los hoteles son nuevos y todos están increíbles. Ahorita ya hay como... Y ya pasaron 20 años de eso, ¿no? Ya pasaron 20 años, entonces, bueno. Ahora fuimos específicamente, pues, ¿a qué vas a Valle de Guadalupe si no es a beber y a comer? A beber rico y a comer delicioso. Y sobre todo a beber vinos, los vinos de Valle de Guadalupe. Fuimos a conocer una nueva bodega de vinos que se llama Tablas, Tablas Taller Agrícola, que es la representación ahorita de los vinos de Concha y Toro en México. Están ellos, bueno, apostando por este proyecto. ¿Cómo se llaman los viñedos? Tablas. Tablas. Tablas Taller Agrícola. Y le pusieron así, bueno, inspirándose en las divisiones, que son unas tablitas, en las divisiones que hay en el viñedo, para dividir las uvas, que son tablas tal cual, tablas de madera. Yo pensé que se dedicaban como a tablas de las tablas de los toros, por Concha y Toro. Ah, no. No, tablas, ajá, sí, pues, por el viñedo. Y, bueno, pues, también esta parte de este vino, me imagino que en algún momento empezó como una cosecha nueva, que también esto es muy importante resaltarlo, que no todos los vinos que vienen de Valle de Guadalupe tienen su propio viñedo, sus propias uvas, porque ya hay muchas empresas o muchos vinos que compran la uva a otros viñedos y luego producen el vino, ¿no? Y, en este caso, tablas, sí tiene su propio viñedo, sí tiene su propia cosecha. Y la cosecha que está saliendo ahorita es la, bueno, o sea, no la cosecha que está saliendo, sino más bien la que está embotellada o la que se está vendiendo, es la cosecha de 2017, que es el vino Tablas 1, que está hecho con Tempranillo, Grenache y Petitsira. Son un ensamble de tres uvas tintas, bastante bonito, bastante bien hecho, muy cumplidor, muy versátil para hacer maridajes. Y, bueno, este proyecto se hizo a favor de la comunidad vitivinícola de Valle de Guadalupe, que, bueno, ya saben, están ahorita muy en tendencia todo esto de los vinos que cuidan el medio ambiente, de que están como en armonía con el entorno, con la ecología. Y este vino creo que va muy en orden con eso de, pues, de cumplir como con todos estos estándares y normas de ecológicas y de ser un vino. Si no es un vino natural, que, pues, no, no es un vino natural, pero sí está muy apegado al tema orgánico, ¿no?, del viñedo, de las prácticas, de cómo cosechan las uvas y demás. Y también yo creo que algo de lo que habla una bodega, bien de una bodega, es justamente la especialización, porque de pronto ves bodegas grandes o que tienen como 20 etiquetas de vino y dices, bueno, sí, ya son bodegas grandes y lo hacen muy bien, pero también lo hacen muy bien en estas bodegas pequeñas que dices, pues, es un vino o son dos vinos nada más los que se producen, pero los hacen muy bien, ¿no? Y creo que Tablas es uno de ellos porque nada más produce dos vinos, que es el Tablas 1 y Tablas 2. Y Tablas 2 es un vino rosado, súper fresco, que vas a encontrar en este vino, para los que les gusta el vino, como más seco, tirándole a semiseco, es ese tipo de vino, no es un vino dulce, pero sí es un vino como muy equilibrado en acidez, que yo soy fan de los rosados, entonces, como que se me quedó más el sabor del rosado que el del tinto, el tinto estaba muy bueno. ¿El rosado es el Tablas 2? El Tablas 2. Y algo que se me hizo interesante es que ahorita, bueno, el Tablas 1, pues, como que ya está más vendido, ya está más posicionado, el Tablas 2 como que apenas va empezando porque es la novedad, y ahorita el Tablas 2 tiene exclusividad de venta en el Costco, o sea, lo van a poder ustedes encontrar en Costco. Ah, ok. Nada más ahí, porque, bueno, como que quisieron ellos, digamos que agradecer, como que fueron de los primeros lugares que les abrieron la puerta para vender el vino, y, pues, ahorita le dieron la exclusividad a Costco, entonces, si quieren Tablas 2, solamente lo encuentran en Costco. El Tablas 1 es así, pues, en las típicas vinaterías o... No les diré que donde quieran porque seguramente no lo tienen en todos lados, pero, pues, sí en vinaterías grandes. Pero Europea Alianza seguramente va a ver. Sí, exacto. Donde tienen vinos mexicanos, ahí seguramente va a estar. Y, bueno, pues, pues, pruébenlo. El recorrido por la bodega estuvo bastante bonito. Nos llevaron incluso a ver cómo la parte donde los embotellan, ¿no? O sea, que también es como un poco artesanal, aunque tienen sus maquinitas y todo. Pues, sí está un crew ahí de personas, un equipo que están cuidando el llenado, el... cuando le ponen el corcho y todo eso. Y una cosa innovadora, que eso sí me llamó la atención y es la primera vez que lo veo en una bodega de vino. Cuando nos llevan a la parte donde originalmente tienen las barricas en la bodega, pues, nos encontramos con una cosa muy interesante porque las barricas no eran de madera. Eran, pues, unas barricas que parecían como galones de plástico. Ah, de plástico. Sí, pero ¿qué crees? Que ellos llevan la barrica al vino y no el vino a la barrica. ¡A chinga! ¡A chinga, 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 chinga! Dicen en mi tierra. A ver, explíquenme. Están empezando a utilizar una madera de barrica de roble americano. Pero haz de cuenta que también, hasta también eso tiene que ver con tablas, porque literal son unas tablas, es como si tuvieras una tablita, que es la barrica, y la metes adentro. La meten en el barril de plástico. Como si se infusionara. Entonces, eso se me hizo muy interesante, ese proceso. Que yo iba a decir, eso ya es trampa. ¿No? No, no, porque tienes mejores rendimientos. Porque no se evapora el alcohol como en las barricas normales de madera. O sea, que pierdes vino y pierdes alcohol porque se lo va chupando la madera. Y bueno, hay un proceso de evaporación natural que también eso pues encarece más el tema del vino, del proceso. Y acá no, acá pues acá no se te va a evaporar nada, pero sin embargo sí le estás dando las notas del añejamiento y las notas de lo que debe oler, de los aromas, de los sabores de la barrica. Y pues es una empresa literalmente que se dedica a venderte tablas de barrica para que tú se la pongas al vino. Se me hizo súper buena idea y nunca lo había visto. Yo pensé que se iba a hacer como trampa así de... Le van a poner sabor... No, no, no. No, es como una infusión. Es una infusión, tal cual. Y lo controlas mejor. Y lo controlas mejor. Entonces, se me hizo muy interesante. Pruébenlo, compárenlo con otros vinos mexicanos. No con otros de otros países, pero compárenlo con los vinos mexicanos. Y pues es muy interesante la apuesta que está haciendo Concha y Toro aquí en México con esta representación de tablas de vinos mexicanos. Pruébenlo y ahí nos cuentan. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Suscríbete al canal!